Siento que no me engañas Por eso te ando, si ando, tengo de tres semanas No más Por ti prego Me dieron razón que nada más Con las tierras de Michoacán Que de la piedad viajabas A rumbo del aguacán Te vieron cuando pasabas Una nueva italia Caminos de Michoacán Y fue lo que voy pasando Si sabes de dónde está ¿Por qué me la estás llegando? Dígale que hago el sanguayo Y voy Para Ciudad de Hidalgo ¡Somos Santa María Music! ¡Somos Santa María Music! ¡Somos Santa María Music! Te seguiré buscando Por estas tierras tan bellas De Cintacuaroa Cuentamos Un pan sin ganas Amor y Que me sueñamos Y se han comenzado Tu customers Cintacuaroa Con las tierras tan bellas Cintacuaroa Compañeri a buscar Cintacuaroa Y de Berlales Beso Amor y de Bischarán Con mi enario de Rosales A ver si lo voy a encontrarte en Pará Repetir mis males Camino que vino acá Y luego se voy pasando Si sabes en dónde está ¿Por qué me la estás dejando? Dígale ya no es agua yo vivo Pa' ciudad de Hidalgo ¿Por qué me la estás dejando? En la Unión Americana Hacía una linda flor Que Marisol se llamaba Murenita de color ¿Por qué me la estás dejando? ¿Por qué me la estás dejando? Con orgullo Luego me fui para Texas Y de un brinco en Arkansas Recordando tantas flores La más linda en California Ahora que estoy en mi tierra La recuerdo con amor Estuve en California Con orgullo Con dinero, con orgullo Con dinero, con orgullo Con dinero, con orgullo Luego me fui para Texas Y de un brinco en Arkansas He cortado tantas flores He cortado tantas flores La más linda en California Ahora que estoy en mi tierra La recuerdo con amor Algo pues Algo pues Con placidad, hermanito Con placidad Seré esta bonita noche